Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás pero no estás Te hablo y ni me miras Estuve pensando y quizás Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde y la cena ya está fría Perdida Te agradezco, pero basta ya Tengo paciencia, pero no hasta ya Tuve Fenty, pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Te agradezco, pero basta ya Tengo paciencia, pero no hasta ya Tuve Fenty, pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Quizá no fuiste tú A la final fui yo Que no estaba puesto pa' ti na' más Pero esta vuelta yo no aguanto más Quizá fue tu actitud La gota que derramó Lo que sentí por ti no puedo Te juro aguanta, hermano, puedo Mamá, solita te empangaste, estás envuelta Dale pa'lante, te deje la puerta abierta Tú eres un juego, hiciste que yo me divierta Que Dios te pague y quédate con la devuelta Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde y la cena ya está fría Perdida Perdida Te agradezco, pero basta ya Tengo paciencia, pero no hasta ya